Amigos, ¿cómo están? Me encuentro muy bien acompañada, con un chavo de oro. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien. Muy contento con esta medalla. Sí, la verdad, sí, es un trabajo que nos costó, pero pues el resultado se dio. Oye, platícame cómo estuvo tu trabajo en el tatami con los contrincantes con quienes tú te enfrentaste hoy. Pues fue un trabajo de estar presionando y estar encima de ellos casi todo el tiempo y tratar de cometer el menor error para que no nos sacaran la pelea. Y al final de todo, pues, se logró el resultado. Estamos hablando de que había una estrategia elaborada con tu coach. Claro, claro. Desde un inicio me dijo que teníamos que iniciar presionando y no cediendo el combate en ningún momento. Vaya, ¿y tu coach con quien tú trabajas, quién es? El profesor Álvaro Sornio Ñuñez. Muy bien, ¿cuántos años de preparación tienes de Alex? Pues esta es mi primera olimpiada y el año pasado perdí en el estatal. Serían como dos años más o menos de preparación. Ok, finalmente lograste pasar y bueno, también el avance en el regional y el llegar a este proceso que seguramente es mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, pero finalmente, mira, estás en el lugar más alto de la Olimpiada Nacional. Sí, claro. Al final de todo es un esfuerzo y la verdad fue la experiencia más bonita que he tenido. Oye, qué padre, eso es padrísimo. ¿A qué te dedicas tú aparte de ser taekwondoín? Soy estudiante. Estoy en el colegio de bachilleros de Querétaro de talentos deportivos. Ah, muy bien. Entonces, tienes un proceso de entrenamiento mucho más arduo todavía, puesto que ahí en talentos deportivos también dedican horas a entrenar el deporte que practicas. Sí, claro. Dedicamos tres horas al día. Bueno, tres entrenamientos como de hora y media cada uno. Y pues, sí, súper cansados y así. Ah, muy bien. Oye, pues muchas felicidades. ¿Un consejo que quieras darles a los chavos que hoy nos acompañan? Que se esfuercen para lograr sus metas y que todo es posible. Muy bien, Alex. Felicitaciones y un abrazo para ti. Sí, gracias. Y que sigan esos éxitos. Te queremos ver en escenarios muy grandes, muy importantes y sabemos que lo vas a lograr. Gracias. Felicidades. Bueno, pues él es Alejandro con medalla de oro, una más para Querétaro y lo estamos saludando y felicitando a través de este espacio de información. Seguimos con más. No se muevan porque tendremos mucho para ustedes en esta Olimpiada Nacional desde Monterrey, Nuevo León, México.